Bueno Pablo, ¿qué me puedes decir hoy? El segundo tiempo, ¿qué va a pasar? Muy alentado Te digo que con Zelaya hay mucha esperanza de algo Muy bien, Pedro, ¿segundo tiempo cómo sale? ¿Cómo termina el partido? 2 a 0 ¿Sandy? ¿Cuánto? ¿Segundo tiempo cómo termina esto? 2 a 0 2 a 0 ¿Gonsa? ¿Segundo tiempo cómo termina esto? No sé Ya va a venir la reacción del Cachi Yo le tengo fe al Cachi Mucha fe le tengo Hay que esperarlo, hay que esperarlo nada más